Música Amigos sean bienvenidos a esta simulación especial de los 49ers y canal 49 El Super Bowl 55 Me lo voy a aventar Este es el gameplay que traía yo atorado Y pues vamos a ver que tal los 49ers enfrentando a los Jefes de Kansas City, la revancha La revancha contra los jefes El Revenge Tour se está concretando En mi mente, en mi alucin Pero vamos a ver que tal Shanahan, Andy Reid, Garopolo, Mahomes Puse a la mayoría de los que considero que pueden estar ahí en el juego Algunos no me dejan la máquina a meterlos por las lesiones Pero supongamos que llegamos lo más completos a enfrentar a los jefes de Kansas City Esta vez nos tocaría hacer locales Saldríamos con el uniforme rojo y dorado Que es en lo personal el que más me gusta Y vamos a ver el volado, a ver qué pasa Este, ya sé lo que están pensando Ya sé lo que están pensando que Como creo, ¿no? Y si viene por ahí algún fan de los jefes O los otros equipos van a decir que Que en mis sueños, pues sí No son mis sueños Es mi alucin Es mi gameplay Y voy a hacer lo que yo quiera Pero vamos a ver si no me sale el tiro por la culata Yo espero que sí me salga la revancha Y que se concrete el Revenge Tour Ganamos Vamos a recibir Los jefes escogen de lado Se están preparando Para La patada inicial Y empiezan O van a empezar las acciones Ahí está Richie James Que será el que Revisa la patada Ojalá no tire el balón Ah, ese Richie James Ojalá no lo cumble Y aquí viene Vodka Con el Kickoff inicial Se prepara todo Miren, ya está gente Ahí va, no ha habido en todos los juegos Pero Pero imaginemos Imaginemos cosas chidas Como dijera por ahí El El señor Chicharito Y viene Richie James Y no va a salir Inteligente Vamos a intentar jugar inteligente Yo tengo un plan de juego Y mi país viene Garópolo Al que creo que no voy a utilizar tantos Así Pero solo si es necesario Vamos a correrle el balón a los jefes Vamos a hacer Lo que se tiene que hacer Viene primero a oportunidad 10 por las Ahí está Monsters Se escapa 10 15 18 Yardas Qué vole Yo creo Después de De hacer mi programa del jueves Y estar revisando bien el Super Bowl Y abrir la herida Creo que es por ahí Creo que hay que correr Les voy a hacer lo que Shanna Hanui Soy viendo otra vez Primera oportunidad Así para avanzar Viene Monsters Nuevamente Se escapa Y 10 Yarditas 10 Yardas Más Primero Y 10 Nuevamente Yo creo que era así O sea Bueno Yo estuve viendo otra vez El Super Bowl Abrí la herida Así lloré Tengo que Reconocerlo nuevamente Pero Pero creo que En eso me baso Para este plan de juego Está bien Jala Jala Bien Otra vez Bien 8 Yardas De Monsters Y vean Ya donde estamos En la 38 De Kansas City 39 Segunda y 2 Viene ahora A McKinnon McKinnon un poco Descanso A Monsters McKinnon gana 5 Yardas Más Primero y 10 Nuevamente Primero y 10 De los Niners Eso es Moviendo el ground Andy Reid No sabe que hacer Estamos corriendo Garopolo ahí Está bien Nada más Sin meterse en problemas Se la da a Monsters Viene nuevamente Jala Ahí estaba el hueco Se embarró No sé que pasó Pero bueno 4 Yardas Segunda y 6 Por avanzar Vamos a ver que puede hacer Garopolo Segunda y 6 Por avanzar Viene secha para atrás No tiene a nadie Tira el pase Muy arriesgado Muy arriesgado El backer Pudo interceptar Tercera y 6 Ya nos complicamos Pero vamos a intentar sorprender Estos pases son los que a mí Más me gustan Y aquí no hemos Bien se lo quito Uy se salió Se salió Se salió Iría por 3 Pero es el Super Bowl Así que me la voy a jugar Cuarta y 5 Por avanzar Garopolo secha para atrás Está buscando Ahí lo tiene Sí ¿Quién es? ¿Quién más? Jorsi Bien Primero y 10 Primero y 10 Por avanzar Ahí está Vamos en cuarta Hay que ser agresivos Primero y 10 Estamos en la 20 En zona roja Y viene aquí La corrida con Monster Busca el hueco Bien Gana 4 o 5 yardas 4 yardas Estamos en la 16 De Kansas City Segunda y 6 Por avanzar Nuevamente Monster Busca el hueco Busca el hueco Jalaja Se quedó a una yarda Me parece Sí, tercera y uno Venga Vamos con el señor Kyle Juszczek Y ahí está El primero y 10 Bien Sí Un poco más Ahí estamos ya En la yarda 6 De los jefes Tocando la puerta Un drive demoledor Todo por tierra Solamente hemos intentado Un pase Primero y 10 Por avanzar Viene aquí McKinnon Viene Hala 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 ¡Sí se metió! Touchdown San Fran Cisco Touchdown 49ers Ahí está En primera y gol Touchdown Jarek McKinnon Corrida Todo fue por tierra Arrastrando a los jefes Creo que Esa era una de las opciones Digo Lo empezó haciendo bien San Francisco En aquel Super Bowl Si lo pueden volver a ver Tienen el valor De volverlo a ver San Francisco Estaba corriéndole muy bien A los jefes Y luego ya Quién sabe qué pasó Pero ahí está Primer touchdown De Jarek McKinnon Viene el extra De Robbie Gould Robbie Gould Que está nominado ahí Al Pro Bowl Por favor Voten por él Está por ahí Gould Está Barrett Está Fred Williams Y no recuerdo quién más Voten por los Por los Niners Para que vayan al Pro Bowl Espero que no vayan Y vayamos al Super Bowl Yo no pierdo la esperanza Ya sé que estoy bien fumado Pero no la pierdo Y aquí vienen los jefes La regresa a la 5 A la 10 A la 20 A la 24 Muy bien Desde ahí empezará el drive De los jefes de Kansas City Y el señor Patrick Mahomes Que ahí viene Patrick Mahomes Que está en la pelea Por el MVP Está muy cerrado Con Wilson Con Brady Con varios Primero y 10 Por avanzar Viene Mahomes Primera jugada De pase rápido Rápido Con Travis Y ahí está 4 yardas Segunda y 6 Por avanzar Viene Mahomes Viene el engaño De corrida Lo tiene Lo tiene Tira el paso No está solo Solo Tyreek Hill No puede ser Vieron la presión Quién sabe cómo se salió Ahí 24 yardas Con Tyreek Hill Y luego luego Ya en la 48 De De nuestro propio campo De nuestro campo Viene primero y 10 Nuevamente Están jugando agresivo Los jefes Yo pensé que iban a correr Y no Luego luego Con el brazo Y ahí viene el engaño De Mahomes Está solo el receptor Viene Me fui en banda No agarra No agarra No No puede ser ¿En qué fue? 3 jugadas En 3 patadas Me anotó Sammy Watkins Por ahí me equivoqué Una asignación Estaba en cover 6 Mandé al esquinero A cubrir personal Y obviamente Explotaron el hueco Vean Sí se quedó ahí Hickman Williams Y Tarvarius Moore Debo decir que metí A Tarvarius Moore Porque Jimmy Ward Yo en mi En mi alucin Jimmy Ward Ya no está en San Francisco Pero bueno Anotaron los jefes Y oye no Otra vez no brincó O me estoy equivocando Díganme ¿Qué botón es para brincar? Porque ya me ha pasado Varias veces Según yo Es el triángulo Pero no brinca Entonces Bueno Se inca Richie James No va a salir a ningún lado Y empieza el drive En la 25 de San Francisco Primer 10 por avanzar Bien en la corrida Brinca ahí No sé por qué Brinca ahí Monster Y no gana absolutamente Nada Se acabó el primer cuarto Nada para nadie 7 a 7 Desde Tampa Bay Florida Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Segunda y 10 En este juego Me voy a divertir No me voy a estresar tanto Segunda y 10 por avanzar Viene aquí Monster Bien Bien Búscalo Bien 8 yarditas Muy buenas 8 yardas No 7 yardas Tercera y 3 Tercera y 3 Pero estamos corriendo Bien Vamos a correr Bien Eso Ahí está McKinnon Ahí está Vámonos Vámonos Bien Bien McKinnon Vean cuántas yardas No sé cuántas Ganó como 10 Primer 10 señores En la 46 Y ya Andy Reid No saben ni qué hacer Para detener nuestro Demoledor ataque terrestre Que debo de decirles Que si tienen ustedes El mar en 21 Y juegan con los Niners Es uno de los De los equipos que tiene Si no el mejor ataque terrestre Uno de los mejores De toda la liga Tal vez de atrás De los cuervos Pero Demoledor eh Primer 10 por avanzar Viene aquí Raheem Monster Viene el off tackle Bien Vámonos Uy Uy chicos Aceleré muy Aceleré antes Por ahí alguien me recomendó No acelerar tanto Pero es como inevitable Y me quiero escapar Pero bueno Primer 10 Primer 10 Ya estamos otra vez En la 33 De los jefes Viene la jugada El engaño de Jetfield Viene Raheem Monster Buscando el hueco Ay lo tenía Y no Ven Pero ven 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 Ya lo tenían Ya lo iban a agarrar Y Estrastabilló Ataqué mal el hueco No iba a aceptarlo Pero Pero El barabino Y siguió corriendo Vean la diferencia Con Monster Primer 10 En la 15 De los jefes Se mueve Se mueve Kiro Del lado izquierdo Viene Garópolos Se la da Monster Busca el hueco Bien Jala Jala Bien 7 yardas Más o menos 6 yardas Segunda y 4 En la 9 De los jefes Estamos tocando la puerta Venga Liners Viene Monster Viene Monster Jala 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 No 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 entró Ay entraron los pies Pero no entró el balón Bien Primero gol En la yarda 1 Vámonos Con formación de poder Bien Shanahan lo sabe Estamos demoliendo a los jefes Viene formación de poder Vamos con todo el poder Al centro Viene Bien Ahí está Solito Tevin Coleman Touchdown San Francisco Touchdown Vean ahí está Tevin Coleman Solito Como por su casa Pero vean ahí Si el bloqueo de Lluis Vean Lluis es uno de los jugadores Que San Francisco Tiene que firmar Si o si Yo no sé Que vaya a pasar Con Garópolos Pero no tienen que dejar Ni a Lluis Ni a Warner Ahí está El extra es bueno 14 a 7 San Francisco Dominando por tierra Por aire La verdad es que Creo que no llevo Ni una yarda No se las da Más que un pase Y fue incompleto Y ahí viene Mahomes Nuevamente que sí Nos está lanzando Mahomes sí Sí nos va a atacar Por ahí Pero entonces Ahora voy a tener Que tratar de evitar Que me lance mucho Vamos a jugar Otro tipo de coberturas Cover 9 Cover 6 Cover 2 Viene ahí Y ahí está La corrida Sí Ahí está con Livion Bell Livion Bell Que ahora está con los jefes No se les olvide Segunda y 3 Por avanzar Con 2.20 En el reloj Mahomes saca el balón Viene por pase Viene rápido ahí Con Travis Kelsey Sí a la 42 Pausa de los 2 minutos San Francisco arriba 14 a 7 Es importante detener O al menos permitir Solo 3 Porque ellos reciben En la segunda mitad Y me están moviendo Muy bien el balón Viene bajamos nuevamente Viene el pase rápido Ahí Y no ganó No ganó mucho Ganó 3 yardas Segunda y 3 Está jugando en series Y el paso Ay no puede ser Ahí está Sherman Ya metí a Sherman Pero Direct Hill Bien Buena atrapada Hasta la 38 De nuestro campo Viene Mahomes Nuevamente Se están moviendo Peligrosamente Los jefes Se mueve un corredor Hacia el lado Ahí está Sí lo buscó Es de John Bell Y ahí está Jason Burrett Haciendo la tacleada Y piden tiempo fuera Sí están jugando en serie Pero el tiempo Se le está acabando 1.16 Me parece en el reloj 1 minuto 1 Segunda y 6 Por avanzar Ah Viene Mahomes Echa para atrás Viene Bien la carga Bien No fue la carga Fue el frontal Nadie lo bloqueó Me parece que fue Dion Jordan Y pide su segundo tiempo Fuera Bien Captura importante Estaban en tiro De gol de campo Y se les complica Tercera y 13 Desde ahí sería muy lejos Puso un gol de campo Vamos No hay que permitir Yarda Sí 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 A evitar el pase a la banda Bien Bien el pase Sí bien Lo leí bien Y tuvo que ir con el escape Bien Drew Greenlow Drew Greenlow La tacleada Perfecto Y la defense Vean sí Le leí Le leí Iba a buscar El pase a la banda Del otro lado Y como lo cubrí bien Tiró rápido al escape Y no ganaron Absolutamente Yarda Nada a despejar Señores No sacaron nada Cuarta y 14 Y me tardé en pedir El tiempo fuera Lo sé Lo tenía que haber pedido Inmediatamente Pero no quería Pensé que se la podían jugar ¿Verdad? Tengo miedo Tengo miedo Viene el despeje Muy mala patada Qué mala patada De los exes Nos dejaron en la 25 Vean Y aquí viene la ofensiva Con 18 segundos Dos tiempos fuera Está medio ponijo Pero vamos a ver Si puedo hacer algo Garopolo Lo que no quiero Es cometer errores Ahí se la deja A McKinnon No ganó absolutamente Nada Tiempo fuera Vamos a intentarlo Digo algo que no me gusta De Shanahan Es que siempre Al final de los medios tiempos Deja ir el reloj Y pues no Hay que intentarlo Digo A lo mejor sale A lo mejor no Pero hay que intentarlo Los juegos a veces Se van porque No se intentan las cosas Segunda y 10 por avanzar 14 segundos Falta muchísimo Viene Garopolo Está todo cubierto Tiene al escape Uy no Me llegaron Me llegaron Muy rápido Hay que pedir el tiempo Hay que pedir el tiempo Rápido Ya Ya Pide el tiempo Eso Bien Ok Ya no vamos a poder Hacer mucho Un ave maría Desde aquí es lejísimo Vamos a ver Si me sale alguna jugadita Por ahí Acá No Está cubierto Está cubierto el escape No Maddie Uy Un modo Un modo Metaclearon Tercera y 15 Pedrillardas Y no logramos nada Nos vamos al medio tiempo Arriba por 7 puntos Señores Ah Difícil Pero mi ataque terrestre Es el que está funcionando Se van abajo los jefes Al medio tiempo Solamente por 7 puntos Ellos van a recibir el balón Veamos las estadísticas San Francisco Menos 6 yardas por pase Pero vean 139 por tierra Ellos solamente 7 por tierra Así está el juego Nosotros por tierra Ellos por aire Y la ventaja De los 49ers Reciben los jefes Me parece que no va a salir No, no va a salir Bien Empezarán desde la 25 Patrick Mahomes Libion Bell Sam Watkins Travis Kelsey Este Y demás Vamos a ver qué tal Qué tanto daño Nos pueden hacer Primero y 10 por avanzar Empiezan las acciones Del segundo tiempo Viene Mahomes Y le entrega el balón a Bell Y gana 4 yardas Sí, 4 yardas Segunda y 6 por avanzar Nuevamente Mahomes Llama un corredor Hace el engaño Doble engaño Y viene nuevamente Bell Jala Ay, sí llegó Me parece que sí llegó Sí, primero y 10 No, tercera y pulgadas Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo Disparemos todo Ay, no 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 Se está escapando Bell Corre, 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 corre Corre, corre No Ay, sí llegó No puede ser Muy mal Mandaste esa carga Ah, qué, qué Pero es que Qué hacía Bueno Ya me dirán ustedes Qué pude hacer Si Shanahan ya me regañó Pero bueno Primero y 10 En la 12 Jugada grande de los jefes Viene Mahomes Echa para atrás Todo el tiempo del mundo ¡Bien! ¡Bien! El disparo de Sherman ¡Bien! ¡Bien! El blitz El blitz del esquinero El esquinero Viene el blitz Ahí estuvo Sherman Viene segunda y 16 Segunda y 16 por avanzar Ya se les complica el drive a los jefes Viene Mahomes Se echa para atrás Viene corriendo ¡Bien! Ahí en el pase Pero nada, nada Sherman Y Kevin Williams Bien, tercera y 11 por avanzar Tercera y 11 Ya se les complicó bastante Vamos a ver qué intentan hacer aquí Viene Mahomes Mahomes Se está esperando todo el tiempo del mundo No puede ser Se mueve un poco la izquierda ¡China! ¡No tiene! ¡Ay! No puede ser Pero hay un castigo Yo sentí que me estaban agarrando Holding Ahí está ¡Claro! Yo quise presionar y no me dejaban Tercera y 21, señores Tercera y 21 Vamos a ver Venga Mahomes Echa para atrás El pase rápido Nada Si estaba yo cubriendo bien atrás Preventivo Bien, tercera y 21 Ahí está Fred Warner El mejor jugador de los Niners en este momento ¡Bien! Esperamos Cuarta y 16 Y solamente van a sacar 3 Y esto puede ser determinante Para el resultado final La defensa se ha fajado ¿Paro? En el último drive Antes del medio tiempo Y en este primer drive Solamente permitió 3 puntos Este es el camino Para que los Niners ganen Hoy, mañana Y siempre Una rodilla al suelo de James Y vendrá el primer ataque De la segunda mitad En este tercer cuarto De los 49ers Aquí viene Raheem Monster Vean sus números 12 acarreos 109 yardas ¿Ya? 9 yardas por acarreo Vean nada más Ahí está Digo, esto es una simulación Una exageración Tampoco se lo tomen tan en serio ¿No? Luego hay quienes Ahí viene la corrida McKinnon Bien, gala Bien, 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 bien 9 yardas Luego hay quienes Se lo toman demasiado en serio Señores Este es un videojuego Nada más Es diversión Pura y absoluta Segunda y una por avanzar Viene la corrida Con McKinnon Bien, pelea Pelea Bien, bien Ganó la yarda Bien, ganó la yarda Primero y 10 Por tierra señores Todo por tierra Vámonos Viene aquí La jet sweep Con Brandon Ayo Bien, bien Rompe el bloqueo Bien A la 44 43 de nuestro público terreno Fueron 6 yarditas Segunda y 6 por avanzar Segunda y 4 Segunda y 4 por avanzar Fueron 6 yardas Perdón Iba a ser pase Pero están muy bien parados Vamos a correr Viene aquí Monster Jala, jala Bien Se estiró bien Se estiró bien Creo que sí llegó Ahí está Primero y 10 Primero y 10 por avanzar señores 40 y tantos 47 segundos Viene Monster Por el centro Bien, jala Bien Al medio campo A la 49 de los jefes Con 22 segundos ya en el reloj Segunda y 6 por avanzar Viene el engaño de jet sweep Viene el receptor Se la dan a Monster Mortimer Jala bien Jala bien Bien Ahí está Primero y 10 Y se acabó el tercer cuarto Nos estamos acabando el reloj Los estamos devorando por aire A Jimmy Garoppolo Nada más lo estamos dejando ser un manejador de juego Como tiene que ser Y solamente lo vamos a usar cuando sea estrictamente necesario Viene Monster Viene la corrida Bien Ahí está Otras 10 yardas Vean Los jefes no pueden contra nuestro ataque terrestre Y debo jugar Decirles que estoy jugando en Maul Madden Con todo El nivel de todo En ambos equipos No estoy haciendo trampa Ni mucho menos Y viene aquí Monster Bien Bien El off tackle Bien Nuevamente Vean Ahí A la yarda 25 De los jefes Bien Bien Primero y 10 Por avanzar de los liners A la yarda 25 Viene Monster Nuevamente viene el bloqueo De Luis Bloquea Bloquea Y Tendido más A la yarda 11 De los jefes Despedazando Completamente Ya 150 yardas De Monster Y si ganamos este partido Vean Andy Reid Ya Como ha adelgazado Andy Reid A mover las cadenas A mover las cadenas Viene Raheem Monster Vean Ahí Luis lo tenía Pero Ay Ay Iba a decir una palabrota Pero mejor me callo Primero y 10 Primero y 10 Por avanzar En la yarda 11 De los jefes Viene la Jet Sweep Con Divo Samuel Ay Lo detuvieron Jala Ay no Se rompió la tacleada Rompieron el bloqueo Y no pudo ganar No Perdió 3 yardas Señores Ahí está Muy emocionado El El defensivo El defensivo Back De los jefes Segunda y 12 Por avanzar Viene la corrida Con Monster Y vino Vamos por 3 No vamos a intentarlo Ven aquí vamos a utilizar Ragaropolo Yo dije que solo Cuando fuera necesario Voy a tirar Quiero tirar al centro Pero hay 2 safeties Vamos a mover a Monster Del lado derecho Vamos a limpiar la zona Vamos a jalar al safety Que está del lado derecho Para que se limpie la zona Ahí Venga Está bien Sí Atrás del backer Bien ahí están Sí Touchdown Touchdown San Friend Cisco Touchdown Divo Samuel Vieron El safety se jaló Hacia donde estaba Monster De un pie en la zona Era uno contra uno Atrás del backer Y a una mano Atrapadón Le dimos a Samuel Touchdown Y nos vamos arriba 21 a 10 Con el extra del gol Ahí está 21 a 10 señores Con 3 minutos 21 Y San Francisco festejando Vean Ahí están Ahí está Mi posa Vean Mi posa No me lo deja meter la máquina Pero me lo dejó tener en la banca Ahí está 21 a 10 Y se hincan los jefes Qué buen drive Vean Y creo que O sea Es como una pequeña idea De lo que yo pienso Con Garoppolo Hay que utilizarlo Cuando es necesario Cuando el ataque terrestre Te da Solito se le va a abrir El campo al señor Pero mientras no podamos correr Y con tanta lesión Menos Primero y 10 de los jefes El engaño de Mahomes Viene el pase a la banda Y es completo Por Flavis Helsey Para Primero y 10 En la yarda 40 Se quieren mover rápido Los jefes Se quieren mover rápido Porque están 11 puntos abajo Viene Mahomes Nuevamente está buscando Ahí lo tiene ¡Ay! ¡Bien! Voy a ir por la intercepción Pero bien De todos modos un completo Segunda y 10 Fred Warner Bien Segunda y 10 Segunda y 10 por avanzar Viene Mahomes Nuevamente el engaño Tiene demasiado tiempo No hay holdings No puedo llegar No puedo llegar No puede ser ¡Ay! ¡No puede ser! No puede ser Y estuve jugando con Warner Sabía que iba a buscar algo grande Traté de cazar la zona Pero pues me perdí Me quedé a nadita De llegar A donde iba el pase He jugada grande De los jefes A la 23 Vean A mover las cadenas Vean ahí Ahí estoy con Warner Pero no No llegué No llegué No llegué No llegué Vean No llegué Tantito Bueno Primero y 10 por avanzar De los jefes En la yarda 23 De nuestro campo 2.37 En el reloj Mahomes Echa para atrás Ahí ¡No! Tiene solo en el centro No puede ser Se comió Se comió al 47 De los Niners Que se me fue el nombre Ahorita Que creo que están jugando No tan mal Creo que podría ser Un buen Esquinero En el futuro Jamal Creo que se llama Ahí me dicen su nombre Segunda ¡Ah! Van por dos Van por dos Los jefes Viene el pase Viene el pase No puede ser Houston Touchdown De los jefes Se ponen a tres Y esto se está poniendo Medio feo Vamos a salir A bajarle al reloj A la veinte A la veinti A la veinti Tres De nuestro campo Señores Correr 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 Y correr El balón Vean Ahí está La clave Raheem Monster 158 yardas En siete acarreos Ah no siete Perdón Siete yardas Por recepción 165 totales Va a ser el más valioso Si ganamos Viene la corrida Con Monster Y ¡Ay! No, no, no mucho Nos vamos a Vámonos a la pausa De los dos minutos Los jefes todavía Tienen sus tres tiempos Fuera Están a tres puntos Tengo que lograr Al menos un par De primeros y dieces Pero va a tener Que ser por tierra Yo no me voy a poner A lanzar como loco Segunda y ocho Por avanzar Viene Monster Bien por afuera Bien, 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 bien Ahí está Primero y diez Primero y un poco más Bien Primero y diez De Raheem Monster Y quema su primer tiempo Kansas City Bien Qué corrida Como catorce yardas Estamos en la treinta y nueve En nuestro campo Primero y diez por avanzar Los jefes esperan corrida Pero vamos a bien Bien, bien Ahí está Ahí está Segundo, primero y diez Tiempo El segundo tiempo De los jefes, señores Ah, señores Ya casi está esto Ya casi está esto Primero y diez por avanzar Jordan Reed Se mueve de lado izquierdo Viene la corrida con Coleman Coleman Jala, 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 jala Uy, ocho yardas Y queman su último tiempo Fuera los jefes Señores Un primero y diez Ah, se me fue el gallo Un primero y diez más Y estamos ya con la victoria Segunda y dos por avanzar Ahí está Coleman ¡Bien! ¡Bien! Primero y diez Señores Tenemos ya La victoria Dije que no me iba a poner nervioso Pero me puse nervioso Ahí está Shanahan festejando Tenemos el juego Los jefes ya no pueden parar el reloj Solamente vamos a poner una rodilla en el piso Y estos señores Estará casi consumado un par de veces Ahí está la primera Que corre el reloj Menos de un minuto Veintidós segundos Viene la segunda Rodilla al suelo, señores Este juego es nuestro Solamente vamos a esperar a que llegue el reloj a cero Y Y nos vamos a coronar campeones Del Super Bowl 55 Los 49 son campeones En mis sueños más Locos Esto se está cumpliendo La revancha se logró Después de que De tener una temporada Que parecía que ni a play-offs Íbamos a llegar Con un récord de cuatro ganados Seis perdidos De repente Los 49 Se encendieron Recuperaron terreno Pasaron a penitas Como comodín Llegaron al Super Bowl Con sus lesionados Y ganaron Y se desquitaron De los jefes De Patrick Mahomes De Andy Reid De Tyron Matthew De todos Y somos campeones Por sexta ocasión En la simulación De Canal 49 El más valioso Raheem Monster Veintidós acarreo 183 yardas 21 yardas Por acarreo Esto obviamente Nunca va a pasar En la realidad Pero es una idea Es una idea Yo creo que si San Francisco No hubiera pasado Por todo el caos Y toda la La malaria Y toda la mala suerte Que ha tenido este año Esto señores No podría ser una idea Tan Pero tan Descabellada Y loca Pero bueno Disfrútenlo Disfrútenlo Aunque sea en videojuego Nos vemos el lunes Para el podcast Señores Un abrazote Go Niners